O sea que ya tenemos los valores, las fórmulas básicas. Ahora acá, por ejemplo, vamos a sacar el valor, por ejemplo, para ponerle sacar valor máximo. Y acá, vamos a agrandar esto, y acá le vas a poner para sacar valor mínimo. ¿Bien? Entonces, acá vamos a poner el máximo y el mínimo. Acá vamos a saber cuál es el número más alto de todos estos. Y acá, cuál es el valor más chiquito de todos estos. Para sacar una mayor nota, una menor nota, el sueldo, mejor sueldo, menor sueldo, o lo que corresponda. También tengo que primero elegirlo y después ir a la parte de arriba. Primero, igual, se pone la función para esto, marcar el rango, y después automáticamente ya quedaría la cuestión armada. Vamos a poner la batería. Eso. Ah, no. Ponemos la batería, que nos estaba pidiendo la opción de batería recién. No, vamos a quedar sin energía. Bien, continuamos. Entonces, acá, valor máximo sería igual max, M-A-X. Tengo que poner... Igual... Igual... Igual max. Eh... Max. Sí, M-A-X, de máximo. Sí. Igual max. ¿Y ahí elijo todo? Abrimos paréntesis. Sí. Sí. Y marcamos un rango. Sí, marcó todo, está bien. Eso, cerramos paréntesis. Sí, te va a decir. Antes de apretar enter, ¿cuál es el valor más alto de lo que te aparece en el rango? 987. Bueno, a ver, apretá enter. 987. Muy bien, ¿ves? Ahora vamos con el valor mínimo. Entonces, pongo igual... Igual min, M-I-N. Min, abro paréntesis, marco nuevamente, cierro paréntesis. ¿Y cuál es antes de apretar enter? Eh, 145. Bueno. Enter, 145. 145. Ok. O sea, te está dando el valor máximo, te está dando el valor mínimo. Bien. Yo, por ejemplo, acá quiero, por ejemplo, poner un encabezado que diga fecha del ejercicio, pero no tengo lugar. ¿Cómo hago para agregar más espacio dentro de esta planilla? También te lo he explicado al comienzo de la clase. Eh, tendría que elegir acá. No. Ahí. Bien, ahí. Que es toda la fila. Insertar. Sí. Eh, fila. Bueno. Bien, yo quiero agregar dos filas más. Entonces, elijo dos más en total. A ver. Entonces, elijo esta y esta. No, ¿por qué? A ver. Elijo así y así. Uh-huh. Pongo insertar. Filas. Y ahí me quedan dos. Ah, ahí te quedan dos más. Bien. Entonces, ahora quiero el título. ¿Sí? Inclusive, mirá, me diste un capí como para explicarte algo. Si yo quiero, digamos, seleccionar desde acá hasta acá. Ah, ¿tenés idea de cómo lo hago? Hago clic, primero selecciono la primera, aprieto control y después me voy hasta abajo. Sí, pero ahí te vas a seleccionar la 15 y la 21. Mirá, hazlo, hazlo, hazlo. Mirá. Ah, ah, espera. Mirá, pero hazlo, hazlo como para que vos veas. Esa y la 21. ¿Ves? Ah, me selecciono. Pero yo quiero todo. De la 5 hasta la 21. Entonces, yo hago clic. No, porque acá. Ahí la selecciono. Me voy en la cruz blanca. No. No, tampoco. No. Todas las filas quiero. No, pero ahí me marca ahí nada más. Bueno. ¿Y cómo tengo que hacer? Apretamos la tecla shift, no soltamos y me voy y hago un clic en la 21. ¿Y no suelto? Listo. No suelto, clic, la 21. Ahí está. Entonces, se selecciona desde la primera hasta la que vos querés. Apretando shift. Shift. Eso sería adyacente. No adyacente, con control. Con control. Cuando son aisladas. Cuando son aisladas, continuas, demás. ¿Verdad? Bien. Entonces, ya sabemos valores máximos, valores mínimos. Sabemos restar, sabemos sumar, promediar, dividir, multiplicar. O sea, relativamente está todo lo básico de más. Pero te voy a dar la de la fecha. La de la fecha de hoy. Una cosa es que uno escriba hoy la fecha. La de hoy. Hoy, ¿qué día es? El 15 de diciembre. Bueno, escriba 15 barra 12 barra 2014. Sí. Mañana abrí la planilla. Y va a tener la fecha de hoy. Va a tener la fecha de hoy, exacto. 15 del 12 del 2014. La abrí dentro de una semana y va a tener la fecha de hoy. 15 barra 12 barra. La abrí dentro de tres años y va a tener la fecha de hoy. Eso relativamente está bueno en el caso de que vos quieras saber cuándo se hizo este ejercicio, ¿verdad? Pero por ahí vos necesitás que la planilla vaya periódicamente cambiando automáticamente la fecha. En lugar de andar haciéndola borrando y poniendo la fecha de hoy, borrando y la fecha de hoy, borrando. Para eso también hay una función. La función para la fecha automáticamente actualizada es igual hoy. Abrir y cerrar paréntesis de forma simultánea. Y de esa manera, fíjate, te lo va a respetar. A ver, hácelo. Ponerle un cabezado que diga fecha del ejercicio. ¿Acá? Sí. ¿Acá? No, lo quiero acá. En B2 lo quiero. Es de B1. Ah, B2. B2. Ahí. Y este lo borro. B2. Fecha. De ejercicio. Entra. Bien. Y una cosita. Siempre que se pone una función, nunca se tienen que mezclar las palabras con la función. Siempre, yo por ejemplo, tengo que hacerlo de forma, digamos, diferente. En posiciones diferentes a eso. ¿Bien? O sea, si yo acá le hubiese escrito el igual hoy, no me sale. No me sale. Es más, de hecho, hacerlo. Poner igual hoy. Abrir y cerrar paréntesis. Y apretar Enter. No tenés que abrir paréntesis, ¿eh? Es igual hoy. Abrir y cerrar paréntesis. Hoy. No, porque le pongo el cero. Abrir y cerrar paréntesis. Y apretar Enter. Esa es la función. Pero no pasa nada. No. ¿Por qué? Porque estás mezclando. Lo puse, lo escribí con eso. Estás mezclando las, digamos, la fórmula dentro de una celda que ya tiene texto. Sí. Entonces, no. Eso siempre es aparte. Ahora, fíjate que ahí sí va a salir. Entonces, yo le pongo igual hoy. Abro y cierro paréntesis. Apreto Enter. Y apretar Enter. Y automáticamente ya en la fecha. Si esta planicia la abrimos la semana que viene. Va a tener la fecha del día que se abre. Exacto. La abrís mañana y va a tener la fecha mañana. ¿Por qué? Porque está compuesta por una fórmula. De hecho, acá vamos a escribir la fecha de hoy. Pero, fíjate, vamos a ponerle fecha de creación. Ponerle fecha de creación. Fecha de creación del documento. Y ahora me diste otro hincapié. Mirá, te voy a mostrar un truquito. Sí. Si yo quiero, por ejemplo, fecha de creación. Y abajo del documento, pero todo, no lo quiero acá. Fecha de creación del documento. No lo quiero uno y uno. Lo quiero todo en una sola. Sí. Para eso hay otro truquito que también viene en otros ejercicios. Acá ponele fecha de. Fecha de. Y acá, por ejemplo, creación lo vamos a poner abajo. ¿Y cómo se hace eso? Apretá la tecla Alt. No sueltes. Y apretá la tecla Enter. Listo. Soltá. Y escribí creación. Fecha de creación. No. Creación. Listo. Apretá Enter. Fíjate qué va a pasar ahora. Mirá. Te quedó todo en una sola celda. Ajá. ¿Ves? En lugar de ser una y otra celda, no. Te quedó todo en una sola gracias a ese truco. El Alt Enter. Que de hecho, por ejemplo, acá vos querés ponerle alguna otra cosa. Promedio de notas. Fíjate. Mirá. Promedio. Espacio de. Apretá Alt Enter. Pero me queda abajo. No te hagas problema. Que cuando vos apretes Enter nuevamente, solito se va a acomodar. ¿Ves? Se acomoda. Solito se va a acomodar. Ajá. Entonces, ese también es otro pequeño truquito de cómo poder hacer la cuestión. Y ya, por ejemplo, que estamos con eso. También te voy a pasar otro truco en el cual dice, que aparecen ejercicios mucho más arriba, ¿verdad? Pero está bueno porque te estoy tratando de pasar todos los ejercicios juntos. Que la letra quede inclinada. Escribí la palabra inclinación, por ejemplo. Bien, y apretá Enter. Ahora, yo esta palabra quiero que me quede así, tipo la franja de la camiseta de River. ¿Cómo hago? Digamos, o para un lado, o para el otro, para donde yo quiera, ¿no? Bueno, botón derecho. Botón derecho. Formato de celda. Voy a ir a la opción donde dice alineación. Y ahí en alineación voy a poder escribir y ponerle acá. Fíjate el texto como yo quiero. Vamos a girarle un 90 grados. O no, mucho, mucho menos, menos, dale menos. Hasta más o menos acá, a ver. Ahí, ahí, a ver. Ahí está. Ahora, acepta. Automáticamente te queda ahí. Agrandala un poquito más. Agrandala un poquito más a la fila. No, ahí la vas a mover, ¿eh? La fila. Pero, ¿por qué no? Ahí tampoco. No. Ahí. Ahí. Ahí sí. Suelta. Ahí está. ¿Ves? Inclinación. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir? Acordate que las filas se agrandan o se achican desde el borde. Lo mismo pasa con las columnas. Desde donde están las letras y donde están los negros. Exacto. Siempre en el medio tenés la posibilidad de, cuando aparece la cruz negra, ir rotando por un lado o para otro. Ajá.